¡Hola amigos! Ahora estamos dentro de Comic-Con, esto es Juegos Ventes Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y les vamos a mostrar el stand de Hasbro, justo con la serie Star Wars Forces of Destiny. Bueno, tenemos algunos objetos que se pueden poner, pero tenemos ya a Forces of Destiny y esta es una de las exclusivas que han presentado, Padme, de Episodio 2. Aquí está Chewbacca, Leia que va a incluir a R2-D2, bueno ahí estamos viendo a Rey. Esa es la Rey sencilla. Luke y Yoda van a incluir, van a venir un paquete juntos. Y ahora les mostramos a Sabine. Y aquí está una de las, otra de las revelaciones de Comic-Con. Y bueno, aquí está también Jyn Erso. Y de los paquetes dobles de Force of Destiny, aquí está Leia con Wicked y Rey con BB-8. Vamos a pasar a mostrarles, bueno, mientras están viendo el diorama de las figuras de la Black Series, cómo sería el alcohol milenario, cómo sería la estación de la estrella de la muerte de Episodio 4. Ahí estamos viendo el alcohol milenario de Episodio 4. Vamos a mostrarles lo que les interesa, las figuras nuevas. Y aquí tenemos las exclusivas de Comic-Con, que es el Snow Speeder, perdón, el Land Speeder de Episodio 4 en forma Black Series. Tenemos lanzamientos de Black Series, tenemos a Luke y a Rey de Episodio 8. Esas son las primeras figuras de Episodio 8 conocidas como tal. Y la exclusiva más grande de Comic-Con, el General Thorne, que es la primera figura que se hace sobre una de las historias de Universo Expandido. Y bueno, también tenemos más productos de The Black Series. Continuamos con más figuras de Black Series. La mayoría ya están dentro del mercado, otras estarán pronto a salir. Y ahora tenemos revelaciones de Comic-Con. La General Leia, de Episodio 7. Está también nuevos personajes de Episodio 7, Rey, en Black Series, que no habían salido en este traje. Tenemos a un Trooper, Han Solo. No, mentira, mentira, este es uno de los, este, del Rebel Blockade Runner del Episodio 4. Tenemos más personajes de Universo Expandido. Y ahí está el Wampa. Para Black Series, estas figuras ya estaban disponibles. Y bueno, en lo que se refiere a la serie de 40 aniversario, pues aquí está toda completa. Todas las figuras, los 12 originales, refabricados, rediseñados. Y aquí está el coleccionador, cómo deberías exhibir tus figuras. Y también aquí tenemos las figuras de metal, que están disponibles en algunas tiendas, allá en México. Y bueno, pues aquí tenemos las figuras de 3, 3 cuartos. Figuras de Rogue One. Aquí, obviamente, estamos esperando todavía el lanzamiento de lo que va a ser la serie de los últimos Jedi. Entonces, eso no lo van a mostrar aquí, sino hasta el mes de septiembre. Pero mientras tenemos para mostrarles estas figuras de versión 3, 3 cuartos. Continuamos en el booth de Hasbro, que les vamos a presentar la línea de La Bella y la Bestia. Está aquí Bella, que se llama Dance Code Bell. Que esta baila. Tú puedes programar cómo lo hace y ella baila. La figura pareja, también revelación aquí en el Comic Con. Bella y Bestia. Y ahí están atrás los otros personajes en pequeño. Aquí tenemos ahora a los Descendientes 2. Y bueno, y aquí esta es una versión de Mal y Canta. Bueno, eso es lo que canta aquí ahorita. Y allá atrás están las figuras de Los Descendientes. Y de la nueva serie animada Tangled, o bueno, Enredados. Y ahora vamos a proceder a mostrarles la serie Marvel. Primero vamos a comenzar con Spider-Man de Homecoming. Las figuras que están disponibles para la película, coleccionables en todo tipo de figuras. Y aquí de la serie de Spider-Man tenemos a las figuras complementarias. Y ahora vamos a pasar a la serie de Marvel Legends. Aquí estamos mostrando el proceso de creación de uno de los personajes que estaban en la bóveda guardados y ahora han recibido un nuevo tratamiento. Él es Sandman. Y ahí está el proceso de cómo se originó la figura, cómo avanzó y la figura final. Estarán próximos a llegar. Esta es la gran revelación de Comic-Con. Tenemos las figuras de Legends en empaques retro, como cuando Toy Biz tenía la licencia. Y aquí tenemos a todas las que van a salir en la primera serie. El Capitán América, Wolverine, Punisher. Está Spider-Man, Black Widow y Iron Man. Tenemos figuras de 3-3 cuartos de Marvel Legends con Guardianes de la Galaxia. Y aquí hay un especial de soldados de Hydra. Seguimos en la línea 3-3 cuartos con varios Deadpools de colores. Y regresamos a la serie de Legends. Porque ahí tenemos a X-23, a Cable, a Dominó y Deadlock. Y aquí abajo de la serie 3-3 cuartos, tanto de Thor, Ragnarok, está Hulk y Thor. Y de Spider-Man, está Spider-Man y el buitre, y Spider-Man y Shocker. La serie Legends de 12 pulgadas, articulada. Tenemos los lanzamientos, presentaciones aquí en Comic-Con. Es Wolverine. Y bueno, Daredevil fue una de las exclusivas aquí en Comic-Con. Y aquí lo tenemos en exhibición. Nuevas figuras de Legends. Tenemos Spider-Man. En varias versiones. Y esta nada más, los villanos de Spider-Man. Está Misterio por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y ahí está el Dr. Kurt Connors, o bueno, el lagarto. Figuras de Thor Ragnarok. De la serie Marvel Legends. Y también de los Legends grandes de 12 pulgadas. Aquí está The Hulk. Y también tenemos a Thor. Personajes de Marvel Legends. Tenemos por primera vez que yo recuerde a El Príncipe en Amor. Daredevil en traje clásico. Está Iron Fist. Está Luke Cage. Tenemos versiones con motocicleta, Ghost Rider. Y esta es Black Widow. Y aquí los tenemos de Guardianes de la Galaxia. Marvel Legends. Y esto es la serie de televisión de Netflix. Ahí está Daredevil, está Punisher, está Jessica Jones. Luke Cage y más personajes. Death of Ragnarok, también Marvel Legends. Y Spider-Man Homecoming en versión Marvel Legends. Ahora vamos a mostrarles cómo serían el display de varias de las figuras. De Thor Ragnarok en estos momentos es lo que estamos viendo. La serie es de 10 pulgadas. Y eso es todo por parte de Marvel. Ahora vamos con... Mi Pepeño Pony. Tenemos estos dos personajes. Esta figura va a ser exclusiva. Y todo esto es material de la película de Mi Pequeño Pony. Figuras de la película. Y bueno, la película estará disponible en octubre. Y aquí está... La representación de la figura exclusiva de una de las tiendas departamentales de aquí. La tienda Target. Aquí les mostramos otras figuras de Mi Pequeño Pony. Esta es de la serie Equestria Girls. Son figuras de la película también. Y aquí estamos en una etapa un poco más retro con Mi Pequeño Pony. Y también tenemos Plush Toys. La secuestra de la película es cantando. Y pues ahora para terminar nuestra visita a Hasbro. Veamos Transformers. Esta es de la Generations Power. Es la serie. Y eso es lo que se acaba de revelar aquí en Comic Con. Justamente esta figura de... De Hot Rod. Bueno, ahora ya es Rodimus Prime. Esto es de una serie que se llama Mar... Generations Power of the Prime. Y entonces tenemos... A otras... Personas como Beach Convert. Y esta fue la exclusiva de Comic Con. Tripticon. Que abajo pueden verlo como robot. Y ahora lo pueden ver como estación de batalla. Tenemos serie clásica. Serie muy clásica. Y vamos a ver... Ahora... Más de los Transformers. Esto es de la serie Titans Return. Nos vemos la exclusiva de Comic Con. Una de las dos exclusivas. Este es Optimus Prime. Y ahí tiene un pedazo de llanta que es un certificado de autenticidad. Y aquí está el otro Optimus Prime. Que ese es el Primitive Prime. Tenemos más Primes. Y eso es de la película The Last Kingdom. Perdón, The Last Knight. El último caballero. Estas son figuras interactivas. El cubo se carga vía USB. Y tiene sonidos y frases. Bueno, aquí está la serie Robots in Disguise. Y los... Más figuras disponibles. Estos son Previews. Estos están mostrando aquí. Aquí fue los Rescue Bots. Y bueno, pues... Aquí está la serie Trolls también. Lo que les voy a mostrar. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este vistazo al boot de Hasbro aquí en Comic Con. Esto es Ghostbusters y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez. Bernice Tumbo en la Cámara. Y nos vemos en otra emisión. Chao. Chao. ¡Suscríbete!